¡Más que atorito ahí! ¡Coño! ¿Agua no le hicieron nada? ¡Ya Dios quiero! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ay, ya hay oportunidad! No podía decir yo, si se ha puesto un hombre arriba ahí. ¿Vale a la hora de 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 la hora? ¡No! 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 De la hora 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 de la hora. ¿Qué? ¡Vale y dale a la mujer! ¡No! ¡No te heridas, mamá! Yo te voy a dar un tiro de ahí y esa mujer te hubiera parado. ¡Que salgan, que salgan! ¡Que salgan! ¡Por él, estoy arriba! ¡No vamos a tener sangre! Tras escaparse María del Carmen Cabral, el enmascarado sacó del local a Alejandrina Figueredo, a quien ordenó revisar el carro por si algún policía estaba oculto. Más información www.feyyaz.com.br Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez más, la policía abrió fuego, hiriéndolo esta vez en el antebrazo izquierdo. El asaltante haló a las dos rehenes que estaban atadas a su cuerpo y le disparó a Alejandrina Figueredo, quien logró huir a pesar de recibir un balazo en la espalda. Todavía se discute sobre quién hizo el disparo que le cegó la vida a Celeste Paulino. El periodista Uchi Lora expresa que tanto el asaltante como la policía pudieron haber sido los causantes de su muerte. El disparo mortal le entró por la frente a Celeste Paulino y le salió por la cabeza. Aquí ella da la cara hacia el suelo donde estaba el asaltante y se ve en el cristal trasero del Mercedes Benz negro, que está estacionado allí, un fogonazo que parece salir del suelo hacia su cara. Lo que hace pensar a muchos que fue el disparo mortal hecho por el enmascarado. Pero pocos segundos después, la policía abrió fuego hacia el lugar. Ella no había acabado de caer y por tanto otros dicen que pudo haber sido una bala que viniera desde el frente del local. Su familia no permitió que se le hiciera autopsia al cadáver, por lo cual se quedará esa interrogante sin despejar. Lo que se sabe con seguridad es que la herida que recibió antes Alejandrina Figueredo, sí se la hizo el asaltante, porque le penetró por la parte izquierda de la espalda y le salió por la parte superior del hombro derecho, como veremos en las siguientes películas. Ahí se notó cómo le salió por el hombro derecho el disparo y lo vamos a ver otra vez a la joven Alejandrina Figueredo, quien no obstante logró escapar. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí veremos al asaltante salir de detrás de un escritorio. El policía le dispara una ráfaga y él le contesta desde adentro saliendo los disparos por las persianas. Aquí el militar se aproxima, se ve levantándose el asaltante detrás de un escritorio y el militar disparándole. El militar se retira, un compañero suyo lanza otra ráfaga para protegerlo. Entonces los disparos esporádicos que salen por los cristales los hace desde dentro con su pistola el enmascarado. ¡Gracias! 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 Después del ametrallamiento, el asaltante se refugió dentro del banco desde donde respondió el fuego varias veces. Aquí veremos al asaltante salir de detrás de un escritorio. El policía le dispara una ráfaga y él le contesta desde adentro saliendo los disparos por las persianas. Aquí el militar se aproxima. Se ve levantándose el asaltante detrás de un escritorio y el militar disparándole. El militar se retira. Un compañero suyo lanza otra ráfaga para protegerlo. Entonces los disparos esporádicos que salen por los cristales los hace desde dentro con su pistola, el enmascarado. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Ya apareció el tío. La adentro, ahora. ¡No tiran, ya yo! ¡Que no tire, eh! ¡Eh, ahí no tire! ¡Que no tire, ya yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no tire, eh! ¡Que no tire, eh! ¡Que no tire, eh! ¡Oye, de miedo, mierda! ¡Que nadie tire, eh! ¡Nadie tira! ¡Nadie tira! ¡Que no tire! ¿Dónde estoy, pues? Sí. ¿Dónde está? ¡Cantar semiere! La nationalidad Y en este momento La nacionalidad V rouye La salvo ¡Que no tira, policía! Mida! ¡Si no tira! La izquierda La izquierda La izquierda Sospeguen La izquierda ¡Vamos! El oficial que está entre los dos carros le hace dos disparos que finalmente abaten al asaltante y viéndolo en ambos ojos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! La gerente, señora Gilda Suero de Arias, recibió cuatro balazos, tanto de la policía como del asaltante, pero ninguno de gravedad. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.